Es que es raro, tío, que se corte el invis todo el rato, así Sin invaders raros Bueno, quitando mi Fenrir Este lleva Sander, ¿no? Joder, ya me jodería Vaya, más chat de mierda ha tocado este tío La verdad Está chungo, está chungo para Chackle a ganarle a Loki En el Might 2, me refiero O en el Might 1 Es una paliza histórica Es que a Chackle sobra el daño y a Loki no Aprovecho más los... Aprovecho más los... Los ejecutes ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Me esquivoqué Loki solo es bueno, están aburridos los Warriors Bueno Loki está OP Y la verdad que jugar pelón a Chack y Odin Me aburre bastante Mordered está muy guay, pero... No vas a carrear todos los games con Mordered Con Chack en cambio O sea, con Loki en cambio Susano Hay bastante más posibilidades Vamos a hacernos un loot ¡Ok, mierda! ¡Ah, bien! No sé si me puedo robar esto El Chaka ha subido al 5 ya Vamos a chilear Me ha limpiado la wave pero no quiero que me ganquee el nando con ulti ¿Por qué coño me estoy siguiendo el doceo? Deja de saltar coño Si no le estoy dando a saltar Todo está hecho supongo Vamos a timear unos buffillos El Proxy No, Proxy no Vale Vale Un poke No quiero robar el blue, el red a este tío Pero A ver si va bajo un like a la hora Porque ya es media hora sin hacer Vale Vale No sé si lo puedo matar ahora a este tío Debería Y me salía cuanto menos Creo, bueno no sé El que me vas a preguntar ¿Tú no lo das arriba o qué? Y se apita como es el tío Vamos a pillar el blue No sé si puedo quedarme tío Para el... Que te estaba maxeando dos Ah, nada, nada, me he equivocado El dos es lo único que deberías maxearte Si es que pushar es muy fácil Ah, donde habrá vuelta Ya sé que no me daba la ultima El ulti del Tana 2 Pero quería varitearle al Chaka que entrara Por eso el blinquea más o menos ahí al lado Hostias Ha sido durísimo eso Una Master Blade increíble Soy muy listo tío, soy muy listo ¿Qué dice Josh? ¿Cómo está el tío? Normalmente me haría el Tekokage aquí Pero con Loki me usa bastante Lidrash Más que nada para el maná y tal Vale, buena kill Ya le he quitado muchísimo Se nota mucho daño en el Jotus Tengo que irme en el Tato Tengo que estar... Ah, no, el man está por derecha Me ha gustado tu última historia, pido ¿Estás en serio? ¿Qué significa que sí estoy en serio, brother? No, la verdad es que es bastante cómodo En España a las 12 de la mañana Estaba en blue, tío Tendría que haber ido Bueno, vámonos Bueno, en verdad voy a ver si lo puedo matar Buen daño Bueno, voy a ver si lo puedo matar Bueno, voy a ver si lo puedo matar No, 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 no No, no, no No, no, no Una pena que haya cuatro personas aquí Mi equipo no se está haciendo la bola La verdad Ha costado, pero No sé por qué me ha cortado el invisible el Tato Pensaba que iba a ir más para la torre, la verdad Pero bueno Me ha esperado lentamente a todo el equipo ahí Qué pena Podría haberlo jugado mejor Pero bueno Tampoco tenía el Blink para escapar ahí Podría no haber inteado por el Por el tontito ese, pero Está bien igual Estoy muy ansioso De la serie con el Warchi Eh, de lo de duel Pues no sé Cuando lo suba el saludito Esteban Ahí está, Alfonso A ver si voy a pokear un poquillo aquí Con poke Vamos a timiar buffillos Uy, este sale pronto Este no tan pronto No sé si pude ya con un 2 Más o menos Vamos a limpiar No entiendo No entiendo qué es esto No entiendo qué es esto No entiendo qué es esto Yo jugué cerveza Muchas gracias a mi loco Por eso 27, tío ¿Por qué se me cancela el Indies? Ah, no quería ultear Porque quería que el Tato Se pensara que iba a ultear yo fuera o algo Pero me ha cortado el Es que no entiendo, tío Es que es raro, tío Que se corte el Indies Todo el rato La verdad que es muy importante Que el Loki se lleve las kills En las teamfades Porque el daño del 1 Es histórico, tío Deberían darle siempre Deberían darle siempre Las kills al Loki El Fendir ahí No sé por qué se la ha llevado A tomar por culo la kill Pero Debería Debería haberme la dejado Más que nada Porque Es como O sea A ver Habría que compararlo Como cuando en Smite 1 El Tato mataba a alguien Que pillaba ese boost De healing Y de cooldowns y tal Pero es que aquí Te devuelve el cooldown Entero, brother Del 1 Te devuelve entero, tío Está totalmente un balanceado No tiene ningún tipo de sentido Y que no te pueda llevar Las kills En las teamfades Te puede hacer mucho daño Porque entras Imagínate Dos pa' uno Hay un tío 70% de vida Lo matas Pero lo matas 100% O sea Lo matas Y ya tienes el 1 Sin cooldown Te vas 100% De la De la mini teamfight Es increíble, tío Lo fuerte que está Esos que van a salvar A todos juntitos O qué? Pregunto Qué puto daño, tío Se viene Nerve Sí, seguramente No le pueden poner Que sean Terror, tío No le pueden poner Que Que te lo den entero El cooldown Tiene que reducir Toda la mitad 75% Si acaso Pero Entero está muy fuerte Demasiado Ah, no jodas Lo podría haber probado Ahí Pero quería que me Puleara Porque estaba claro Que los mataba Los dos Pero No le pueden poner No le pueden poner Poder, ¿por qué tiene tanta vida? Es que las cadenas de ARC corte en el Blink sin saber silencio, ya eso es rarete Pero bueno No tengo una PC buena, tengo un Might a gráfico mínimo Pensé que no iba a poder correr en Might 2, pero lo noto como bien optimizado Todo lo contrario, Leymor Ha habido gente que se ha comprado el Might 2 cuando el Might 1 le tiraba perfecto y ahora no le va Es raro de cojones la verdad Pero bueno, si a ti te funciona me alegro, bro Pero bien optimizado no está Porque mi ordenador puede correr el Ghost of Tsushima al máximo, pero por lo que sea aquí baja FPS cuando juega el Might Así que... Algo raro hay, desde luego Algo raro hay, desde luego Deja de seguirme, tío, por favor De verdad, te lo prometo, tío Deja de seguirme Esa cosa, esa derecha de la playlist Sí Qué daño, tío Esa, tú la sabes Esa otra lea si es real porque a mí no me ha sumado ni una Tiene... Tarda un poquillo O sea, no sé si es que la han deshabilitado justo ahora o qué, pero... O sea, los drops no, pero... He visto en la tienda que ponía... O sea, en la tienda en el menú que ponía la gema... O sea, la recompensa diaria, no sé qué, no sé cuánto, están deshabilitadas No sé si... Hay mierda Bueno, ya vale No sé si estará... No sé si estará... Relacionado, pero... No sé los ítems Ya, no sé por qué no puedo, Sebastián, ponerle aquí, tío Llevo Bluestone, Devos, Jotuns, Hydras, Tekokagi, Heartseeker y Soul River Igualmente lo podrás ver en el resubido Porque esta seguramente la resuba Casi un game muy clean Mientras le pasa todo y no solo a mí Sí, sí, hay... Hay bugs, hay bugs Con... Con varias cosas Pero en concreto con las... Legacy gems y eso, sí que... A ver si puede comprar ítems mágicos para un dios físico Sí Correcto ¿Qué se me ha guiado todo el equipo de FK o qué? No sé si me había visto y se ha quedado quieto Porque sé que iba a morir, pero... Es gracioso, la verdad, lo que quita Loki He sacado cinco niveles Tengo el Fire Y todo, todo, todo Sí, pero vamos Que antes le he hecho lo mismo Y creo que también le he sacado cinco niveles ¿Por qué no me ha devuelto el culo? Fuck Nooo Que mal lo he jugado, tío Que mal lo he jugado, carajo Eso me han dicho, saluditos Eso me han dicho, tío No era bueno Estoy muy decepcionado con mi combatiente La verdad Pensaba que... Pensaba que mi desempeño en la precombatiente Había sido nefasto Pero en la combatiente Ha sido peor todavía Tres derrotas seguidas, brother ¿Qué cojones? O sea, ha habido bastante mala suerte de por medio Pero aún así Me... Me mata, tío Me mata, te lo prometo Es doloroso Es doloroso, cuanto menos Esa semana debajo del contador La muerte del equipo ¿Qué es? ¿Quieres que te conteste, Josh? No tengo ni puta idea Quiero pensar Que son las goals Quiero pensar Porque si no No sé qué coño son El otro día Lo puse por aquí El ratón Ah, mira, sí Vale, pues sí son las goals Creo, ¿no? Creo que sí son ¿Si son? Ah, vale, vale Vale, bien, pues Hola, buenas No sé qué hacer, la verdad Uy, ¿viste alguien guay por ahí? Nice Ahí, ¿se muere? Qué pena A ver si este tío me multea No Dios, me lo he guckeado A ver si puedo matar A la cátedra Super skillet La verdad es que no requiere mucha skill Lo que estoy haciendo Pero bueno Peor podría ser Podría estar jugando Nath Podría estar jugando Nice No me esperaba una Jinway por ahí Pensaba que era el Tannot La verdad Porque va y me da así a la cara Tío, mira lo que le he quitado el Tannot Con un 2 Hostia Bueno, supongo que este tío No quiere jugar más A ver, yo tampoco querría jugar más Sinceramente Pero bueno Es duro, es duro Quiero ver si este tío Me puede bulear A ver ¿Puede ultearme por favor? A ver Tú que si soy inmune No cuenta como es tú Pero eso es una troleada De Hyrule Qué locura tío No cuenta como es tú No cuenta como es tú No cuenta como es tú